Edinson Cavani finalmente resuelve su futuro y se ha decidido fichar por el Valencia. Fabrizio Romano desvela que el acuerdo entre Cavani y el Valencia sería de dos años de contrato, esto ya ha dejado de ser un rumor y en las próximas 24 horas se espera la firma del Charrua con su nuevo equipo y por supuesto la presentación oficial. Mientras tanto Cavani ya arriba hasta Valencia para pasar la revisión médica y resolver todos los temas de papeleo de contrato. En su llegada Cavani ha causado sensación en la prensa y por supuesto en los aficionados del Valencia que lo esperaban a las afueras, locura total por el Charrua en su llegada. Cavani se mostró muy feliz por su regreso a España, aseguró que volver a jugar en este país era su deseo. Tuvo tiempo para hablar con la prensa y desvelar los detalles de su acuerdo con el Valencia de Gattuso, que por supuesto ha tenido bastante que ver el entrenador en la llegada del Matador. Vamos a ver cómo sigue todo en nuestras próximas horas y nada, feliz de poder llegar aquí. ¿Y tu primera opción siempre fue Valencia? ¿Eh? ¿Tu primera opción siempre fue Valencia? Yo quería volver a España, quería estar aquí, jugar en España y Valencia ha apostado, ha apostado por mí, la verdad que es una de las cosas que le he dicho anteriormente, no tiene que ir donde lo quieren, donde realmente le demuestran el cariño, porque en realidad uno vive de eso, de la fuerza de la gente, del cariño del club, de todos, así que con muchas ganas y con mucha ilusión. ¿Has hablado con Gattuso? ¿Has hablado con Gattuso? ¿Has hablado con Gattuso? Un ratito el otro día, sí. ¿La ilusión de la gente ha sido clave para venir? Lo que te ha mostrado en este anismo, porque se han vuelto locos durante la última semana contigo. Mira, yo sinceramente estoy un poquito fuera de lo que ha sido toda la parte de la prensa, porque bueno, es una decisión para mí de importante, y lo que sí sé y te puedo decir es que Valencia, el equipo, me ha dado mucha confianza y voy a alejarle todo de mi parte para poder dejar una buena imagen en este club y lo mejor de mí. Así ha sido la locura de la llegada de Cavani a Valencia. La afición se ilusiona con el delantero Charrua que promete apostar con su cota goleadora a este club.